¡Feliz Domingo! Ya es día de que nos levantemos y que vayamos al encuentro de Dios que nos está esperando en cada celebración eucarística. Y especialmente el día de hoy, siempre, bueno, siempre nos da un tema muy actual, una parábola, una enseñanza, una palabra que nos debe de dar sabiduría para poder vivir cada día en plenitud. En esta ocasión el tema, el tema es el dinero, pero el dinero no como lo hemos visto en otras formas o en otros temas sobre la acumulación de los bienes, no. Ahora es en saber cómo usarlo. Es una parábola de un hombre que entró en crisis y asombrosamente logró salir de esa crisis con una estrategia que muy pocos lo pudieran tener. El evangelio nos habla. Jesús pone esta parábola. Había un hombre que era muy mal administrador y el dueño lo manda a llamar y le dice, dame cuentas porque he oído que tú eres muy mal administrador. A partir de ahora ya no me servirás más. Aquel hombre cuando salió de esa audiencia con el dueño entró en crisis y en palabras actuales sintió que el mundo se le venía encima porque él se dio cuenta que él no era bueno para trabajar la tierra, que a él le daba pena pedir limosna, que no sabía hacer nada y no le gustaría estar ahí en la calle. Cuando en eso él recapacitó y actuó con mucha astucia. Empezó a mandar llamar a cada uno de los deudores y les empezó a modificar las facturas reduciendo la cuenta que ellos tenían que pagar. Algunos escrituristas dicen que el hecho de que él redujera la cuenta o la deuda de aquellos era porque precisamente en la forma de administrar los bienes del dueño, él podía aumentar la deuda y el extra era parte de su salario. En esta parábola nos damos cuenta que él había ocasiones que aumentaba demasiado el extra, robaba, por así decirlo, y es por eso que el dueño lo corre. Cuando él obra de esta manera, él lo que está buscando es que en el futuro, cuando ya no tenga trabajo, que siempre haya gente que lo vaya a recibir en sus casas, pues de una u otra forma él fue muy generoso con ellos. Actuó con astucia, cosa que parece que el día de hoy nosotros tenemos que detenernos y también tratar de actuar con astucia. Porque cuando nosotros entramos en crisis, inmediatamente vemos las cosas negativas. ¿Cuántas veces no has tenido tú un problema, una angustia o te sientes que el agua te está llegando al cuello y precisamente se te apaga todo, te bloqueas, no ves más allá? Y quizás al igual que este hombre, te das cuenta que pues yo no tengo dinero, no tengo casa, no me gusta pedir limosna, ¿qué voy a hacer? Y es ahí donde, al igual que este hombre, nosotros deberíamos de mirar más allá, en los bienes verdaderamente importantes, porque él empezó a mover lo poquito que tenía en miras de asegurarse el futuro. Ahora, aquí pudiera ser una paradoja. ¿Cómo es posible, si él tiene una angustia y se va a quedar sin trabajo, ¿cómo es posible que lo poquito que él pudiera aún cobrar, de eso él decide desprenderse? Bueno, porque él se da cuenta cuál es el bien mayor. O quedar y cobrarse esos 20 barriles de aceite, esos 50 sacos de trigo, de lo que fuera, o más bien tener a alguien que lo pueda recibir. Definitivamente, el amor de alguien es más importante que el bien material que tenemos. Y es ahí donde nosotros debemos de preguntarnos, ¿con qué tanto estamos comprando el dinero? Porque a veces el dinero que ganamos, lo ganamos a un precio muy alto. ¿A qué me refiero con ganarlo a un precio muy alto? De que ahí estás invirtiendo tu vida, tu tiempo, y a veces pones en riesgo tu familia por ganarte unos centavos más o unos dólares más, a costa de privar a tus hijos la presencia de un padre, de una mamá, de tener un momento de familia. ¿Qué tanto te está costando a ti el dinero? Ahora, es sorprendente, porque esta parábola se parece mucho a la parábola que leímos el domingo pasado del hijo pródigo. El hijo pródigo se da cuenta, y su conversión empieza cuando se da cuenta de la bondad de su padre. Aquel joven que gastó todo y que entra en crisis cuando ya no tenía nada, recapacita y piensa, ¿cuántos en la casa de mi padre? En esta parábola, aquel hombre recapacita cuando se ve descubierto de su maldad, cuando todo le va mal, cuando no ve ningún futuro bueno. Entonces es cuando empieza a recapacitar cuál es el rumbo que está teniendo su vida, e inmediatamente trata de enderezarlo asegurándose el futuro. Jesús no elogia que él sea un ladrón. Lo que elogia es la habilidad que él tiene para cambiar las cosas. Lo que elogia es la capacidad que él tiene de salir de la crisis. Que a veces muchos cristianos, cuando estamos en crisis, se nos cierra todo el mundo. Se nos cierra todas las opciones, nos bloqueamos. Y cuando alguien llega a mi oficina y me dice, padre, no sé qué hacer y entran, le digo, respira, respira. Vamos a ir poniendo sobre el escritorio, abriendo un reguilete, todas las opciones que tienes y te darás cuenta que hay muchas más opciones que cosas o puertas que se te están cerrando. Es precisamente en la crisis, cuando nosotros crecemos más. Más que tratar de huir o de negar el problema, lo que tendríamos que hacer es enfrentarlo. Y eso es lo que a este hombre le ayudó. Ahora, algo que también debemos de aprovechar y reflexionar en esta parábola es el dinero. Sí, el dinero, el tema del dinero. Pero el dinero no visto como algo malo, como algo, sino más bien verlo desde la perspectiva de ¿qué tanto estás usando tú el dinero? Porque si no pones el dinero en la categoría de algo que tú usas y algo que tú administras, corres el peligro que sea el dinero quien te esté usando a ti. Por eso yo te decía, y esta pregunta es para reflexionar, ¿qué tanto te está costando ganar esos centavos? ¿Qué tanto le estás invirtiendo de tu vida a ese salario? Porque resulta que en lugar de mejorar tu vida, en realidad te la está quitando y entonces no habría ningún dólar que valiera la pena. Si vas a perder tu hijo, si vas a perder a tu esposa, si estás perdiendo tu vida. A veces nos esforzamos y como le decía yo, de una manera muy cómica y con mucho amor, a un amigo mío yo le decía, mira, te compraste una camioneta muy bonita, muy grande y ¿cuántas horas vas a trabajar en el sol para pagarla? Y él se queda reflexionando y dice, no lo había visto desde esa forma. Le digo, a veces compramos cosas innecesarias y nos estamos matando por algo que no lo necesitamos con tanto lujo. De las cosas materiales nosotros tenemos que aprender estas cinco cosas. La primera es de que no somos dueños, somos administradores y tenemos que ver las cosas materiales como administradores. ¿Qué tan bien sabes administrar estas cosas materiales? Porque a veces le ponemos tanto empeño a una que se nos olvidan las otras cosas que son de mayor valor, como el tiempo que gastamos o que invertimos en nuestra familia, como nuestros amigos, como el amor, como la fraternidad, como los momentos de recreación, de descanso. Hay que ver y darnos cuenta que somos administradores. Segundo punto es de que aunque las cosas materiales brillen y sean muy bonitas, son pasajeras. Pronto se van a ir. El teléfono que compras el día de hoy, aunque sea el grito de la moda, es pasajero. Mañana no va a tener ningún valor. Entonces, habría que poner más empeño en las cosas que no son pasajeras. El amor, el respeto, la justicia, la libertad y sobre todo el reino de Dios. Esas cosas no son pasajeras. El amar a tus hijos no es algo pasajero. Hay que saber muy bien cómo hacerlo, qué es lo importante en nuestra vida. Porque a veces nos vislumbramos o nos encandilamos. Y precisamente el brillo de estas cosas hacen que no veamos las redes que nos están tendiendo y que nos quitan la libertad. Otro aspecto es, como en esta parábola, pareciese que menos es más. Es decir, cuando tú usas el dinero y lo inviertes en ayudar a tu hermano, en realidad lo estás asegurando en un bien más grande. Porque todo lo que le haces al más pequeño, se lo haces a Jesús. Y a Dios, nadie le gana en generosidad. Otro aspecto es ver la injusticia del dinero. Te propongo este ejercicio mental. Trata de entender que el dinero no es bueno ni malo. Lo que es bueno y malo es la forma en como tú lo ganas. Podemos pensar que hay dinero que es injusto cuando lo robas. Cuando tratas de alterar los precios. Cuando simplemente lo acumulas. Esa es una forma de ganar dinero injustamente a costa del otro. ¿Verdad? Cuando no le pagas bien a tus empleados por querer acumular o cuando vendes algo que es mucho más caro. Es decir, la forma en como tú adquieres el dinero puede ser injusta. Y eso hace el dinero injusto. Pero también hay otra forma en como el dinero se puede manchar de suciedad en tus manos. En la forma en como tú lo gastas. Porque aunque sea tuyo, aunque aparentemente sea tuyo, date cuenta que eres administrador incluso de ese bien. Y que si lo vas a gastar de una manera equivocada, lo haces malo e injusto en tus manos. Por ejemplo, que yo quiera gastar el dinero para hacerle mal a alguien. Obviamente ese dinero lo estoy manchando. Pero también si lo gasto en algo que no es necesario, piensa en las botellas de cerveza. Cuando más bien tus hijos lo necesitan, ahí estás haciendo del dinero algo injusto. O cuando simplemente lo gastas de una manera ambiciosa, en algo egoísta y superficial, haces el dinero injusto. Una vez alguien me dijo, y te hago, te comparto esto como un examen de ver qué tan cristianos somos. Alguien una vez me dijo, Everardo, si tú quieres saber qué tan cristiano eres, trata de darte cuenta en qué gastas tu tiempo libre y tu dinero. Pero, hablemos del dinero, ¿en qué gastas tu dinero? ¿Qué es tuyo? ¿Que tú lo ganaste? ¿Lo gastas en las cosas para el reino de Dios? ¿Lo gastas en ayudar al prójimo, especialmente al necesitado? ¿Lo gastas de una manera equilibrada en cosas que verdaderamente te ayudan a ti? ¿O solamente lo gastas en pasatiempos y cosas egoístas donde ni te ayudan a ti a crecer como persona y donde tampoco ayudan a los que te rodean? Si es así, se denota y se queda muy claro qué tan ambicioso y tacaño y sucio es el dinero en tus manos. Otro aspecto es que no se puede servir a Dios y al dinero. Ahora, no quiere decir que el dinero y Dios estén peleados. No, ya lo explicamos en otro tiempo. Lo que quiere decir es que no podemos darle culto al dinero tratando y preocupándonos y ambicionando y poniéndole sentimientos al dinero. ¿Por qué te sorprenderías de pensar que hay muchas personas que se preocupan y que se alegran por qué tanto dinero tienen en el banco? En lugar de alegrarse y preocuparse de agradar a Dios y de amar a quien tienen al lado. El evangelio del día de hoy nos da mucho que reflexionar. Ojalá puedas pensar en el evangelio, leerlo y sobre todo pensar en esto. En un momento de crisis, ¿eres capaz de ver todas las opciones que tienes para crecer y salir de ahí? ¿O simplemente sientes que el mundo se te apaga y no ves con claridad? Hay algo que podemos aprender de incluso estas personas malas, que para ellos siempre buscan una solución. ¿No será que nosotros también deberíamos de ver y con mayor razón soluciones y ver la puerta y escalar? Pues no solamente somos optimistas, sino que contamos con el apoyo de aquel que nos hace fuertes. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la sabiduría, el Dios que quiere que crezcamos en todas las áreas, especialmente en el área del amor y de la libertad, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre que era muy ambicioso y por ahí escuchó que cerca de ese pueblo iba pasando un monje que tenía una piedra que te hacía millonario. Este hombre se las ingenió para estar en un momento preciso en el camino cuando aquel monje iba caminando y poder asaltarlo. Así que salió y le dijo, he oído que tú tienes una piedra de gran valor, que el que la posee se hace millonario, te exijo que me la des. Y el monje le dice, está bien, y empieza a buscar en su morral y saca un diamante muy grande y le dice, este diamante lo encontré en el bosque. Y efectivamente el que lo posea es millonario porque es invaluable, tómalo. Y aquel hombre agarró ese diamante y se fue a su casa, se escondió, lo guardó y no pudo dormir durante toda la noche, preocupado por ese diamante que él tenía en sus manos. Al día siguiente fue a buscar al monje, lo ve y le devuelve el diamante y le dice, ya no lo quiero. Quiero eso que tú tienes, que hizo posible que tú te desprendieras de ese diamante. El monje le contestó, eso que me hace desprenderme de todo se llama felicidad. Eso que me hace desprenderme de todo se llama el amor de Dios. Tú quieres ser millonario mucho más que cualquier bien material. busca a Dios y entonces entenderás que el que es fiel en las cosas pequeñas, lo será también en las cosas más grandes. Que tengas un excelente día.